Han sido sensibles, de nuevo, a una reivindicación que teníamos en Cartagena, que como bien ha dicho, ya no solamente pedimos conexiones rápidas y mejorar las carreteras, sino también pedimos mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Y este es un paso más en ese sentido, para conseguir ciudades saludables, ciudades amables, ciudades sostenibles desde el punto de vista medioambiental. En definitiva, son dos carreteras fundamentales de las cuatro con las que inicia la comunidad autónoma el plan silencio. Por tanto, tenemos que estar agradecidos porque se va a dar respuesta a esa mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y a una reivindicación, como decía, histórica. El nuevo estilo del Gobierno municipal, trabajando con la comunidad autónoma, va dando resultados. Es una colaboración exigente y se están dando todas las facilidades para poder resolver, desde el Ayuntamiento, con la Concejalía de Infraestructuras, con nuestra Concejal de Distrito, con los representantes de las asociaciones vecinas, que son fundamentales para poder dar respuesta a todos estos problemas durante toda la legislatura. Y me gustaría añadir también que se suma esta buena noticia a lo que ya saben que era un objetivo del Ayuntamiento, que ya hemos cumplido, que era la nueva ordenanza de ruidos. Bueno, como saben, desde el Gobierno de Fernando López Miras, estamos promoviendo la transición ecológica de los sistemas constructivos. Y eso incluye hacer ciudades más saludables, hacer viviendas más habitables, pero también infraestructuras que mejoren la calidad de la vida de los ciudadanos. Como saben, y podemos apreciar en esta carretera, la inmisión sonora que producen muchas carreteras causa molestias a muchos ciudadanos y por eso, desde el Gobierno regional, hemos emprendido este Plan Silencio, que es un plan que tiene como principal objetivo reducir la inmisión sonora de las carreteras en la vida de los habitantes que viven cerca de ellas. De lo que se trata es de un plan que ha evaluado todas las carreteras regionales, ha analizado con unos mapas de ruido la inmisión sonora, o sea, qué ruido se produce, ha estudiado también qué gente está viviendo cerca de las carreteras, a las que le afecta ese ruido, y con todo esto establecemos unos objetivos de calidad acústica, es decir, unos niveles de decibelios que sean admisibles, y con ello proponemos un conjunto de acciones para minimizar esos ruidos y cumplir los objetivos de calidad sonora. El resultado es un conjunto de acciones que afectan a cuatro carreteras regionales, concretamente esta en la que nos encontramos, que es la autovía que va hacia la Manga, la autovía que va hacia el Mar Menor, la autovía del Noroeste y la ronda transversal de la Manga, de Cartagena, perdón, en esas cuatro carreteras detectamos unos tramos con un total de siete kilómetros de barreras acústicas que hay que implantar con una inversión de 4.200.000 euros.